Después de la señal, deja tu mensaje, man. ¡Pip! ¿Cómo andan? Soy Beto de Espeleta. Nada, hoy la verdad que estoy medio quemado porque imagínate un viernes. Ya vengo, viste, te vengo metiendo químico a la neurona. Ya no puedo más. Es como que los cablecitos se cortaron hasta el martes que viene. Ya no sé ni lo que preguntaron y no pienso hablar de nada. Hoy no me importa el fútbol, no me importa el gobierno, no me importa nada. Solo me importa la anarquía y Espeleta, aguante Espeleta. Y bueno, el programa está bárbaro y les quería pedir si pueden pasar un tema de, por favor, de los Strosions, que es la banda del momento que la están rompiendo. Si puede ser el tema Totti Passman, Have a Little Dog of God Inside, del disco Anal Experience. Nada más, muchas gracias. Y cuando alguien se quiera suicidar, acá en Espeleta yo le presto el monoambiente y hay un pulmón que lo le hace de ir a un amigo de cabeza y se rompió todo. Uff, aguante el heavy metal.